Estamos caminando por la calle loco Tu shorty está viendo como flota Camino so clean, los árboles tiran fotos Me coloco, volteo arriba y yo lo noto, yeah Estamos caminando por la calle loco Tu shorty está viendo como flota Camino so clean, los árboles tiran fotos Me coloco, volteo arriba y yo lo noto Pasan los días y soy un winner como Rocky Pidiendo unas tiras del Kentucky Acabo de comer, homie, que me prendo un Loki Y entro a otra zona, como en Rick Morty El tiempo me ha hecho duro como el acero forjado Pa' que no me metieran tuve que irme de mi estado Y ahora escribo letras sentado en el lavabo Para que no se dé cuenta el jefe bajo el excusado Lo hago solo en el bus, no estoy flotando, son Reebok shoes Aquí brillamos más cuando no hay luz Prendiendo el fil y rezándole a Jesús Pero cuando morimos nunca seguimos la luz ¿Qué me vas a decir tú mi hermano de la vida? Si me he dado cuenta que al que le sobra lo tira Y al que no tiene ni lo cuida Aquí la misiva es quien como no mascotitas balas esquiva Cuida tu espalda como cuidas tu bisha Que los tiempos son violentos y aquí vamos todos deprisa El escenario, la calle de lo más surrealista Así que homie, no pierdas nada de vista En la mercada street para esos junkies salvajes Los míos están bien enganchados Pero saben bien su viaje que los trajo hasta aquí Siguiendo el rodaje, les da igual salir Ellos tienen la llave, yeah Sálvate como puedas las voces por dentro Ya fuera de casa contra el mundo entero La vida es muy perra, puedes ser culero Izquierda o derecha no perdona negro Mintiéndose pa' salir de la realidad Con plata de por medio no busques la paz Muchos hijos de puta que no sabes respetar Y muchas más hosts que no saben de amar No bajo la guardia por nada que pase Vivo en la oscuridad, me llaman los flashes No ocupo atención pero que bien me hace Solo hasta el cajón, nada de quejarse, yeah